Oye amor, tú ya no llores por él, él no vale la pena Levanta tu cara, sonríe, que la vida es ajena Yo estaré aquí, a tu lado, en cada momento Una princesa sufre y llora, pero ese no es tu cuento Y en este momento no hay mejor forma de confesar que me gustas Pero no sé lo que la respuesta nos causará Yo voy a estar, eres mi bienestar No llores más que las estrellas no brillan si mal estás Sé que tienes miedo a ser amada Y que tu última relación te dejó muy lastimada Seca tus ojos, vamos, calma tu llanto Y date cuenta que mi amor puede curarte porque yo te amo tanto Hey yao, y date cuenta que mi amor puede curarte porque yo te amo tanto Yo te amo tanto Bésame, sin miedo a lo que podría pasar Bésame, sin miedo a lo que viene Bésame, confía en mí No tengas miedo, yo nunca te haría daño Bésame, sin miedo a lo que podría pasar Bésame, sin miedo a lo que viene Bésame, bésame, confía en mí No tengas miedo, yo nunca te haría daño Oye bebé, quiero confesarte que me gustas Que hace tiempo siento algo Pero en verdad disculpa porque sé Que sufriste mucho por un amor Que tú le diste todo Y él como tonto falló Porque no supo valorar a la persona que amaba Y tú sigues sufriendo cuando él ya no siente nada Sé que somos amigos pero a ti te necesito Mi corazón te siente y dime como le explico Que tú tienes miedo de volver a perder Si en el pasado te fallaron Claro, no lo pienso hacer Solo confía en mí Dame una oportunidad De mostrarte que te quiero diferente a los demás Todo pasa por algo y por eso te conocí Yo nunca imaginé Enamorarme así de ti Porque sin ti la vida es diferente Así que olvide el pasado y vivamos el presente Yo sé que te lastimo y en tus recuerdos no existe Pero yo nunca miré de ti Lo suyo ese tiempo acabó Sé cómo te sentiste Por eso estoy aquí No, bella princesa no estés triste Por un amor No, no, no Por un amor que no existió No, no, no Bésame Sin miedo a lo que podría pasar Bésame Sin miedo a lo que viene Bésame Bésame Confía en mí No tengas miedo Yo nunca te haría daño Bésame Sin miedo a lo que podría pasar Bésame Sin miedo a lo que viene Bésame 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 Confía en mí No tengas miedo Yo nunca te haría daño Bésame Dislo D Productions Music with a Heartbeat Gracias por ver el video.